Maldito celular Maldito celular que no se cansa Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti La palma sube, sube, sube Maldito celular que no se cansa Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa Maldito celular que no se cansa y lastima Maldito celular que no se cansa y lastima